...porque estaban en la misma mesa del suegro que a lo mejor me apoyaba, ¿no? Uno tiene que contemplar todas esas cosas. Y mi pareja me dice, ¡ay, qué vergüenza! Le digo, quédate tranquila que en cualquier momento nadie me va a aplaudir. No dura mucho. No dura mucho. Y después pasó que ganó Alberto y podía entrar a comer a cualquier lado que alguno que otro te decía, todavía está vivo. No te habías ido a Miami. No te habías ido a vivir a Miami. Hay que acostumbrarse que no es real ni el aplauso ni el abucheo. Es el momento, la situación. El tipo mete un gol, lo aplaude en la tribuna de pie. Lo erra. Esto de Alberto, ¿viste? Ahora tiene 80 puntos de llegar. El día de mañana termina la cuarentena. O empiezan a llegar los muertos. O dice, ¿viste que era un hijo de puta? Te lo dije. Chicos, es así. Vos fíjate que no es casual que todos los presidentes de la Argentina, ninguno se fue con aplauso. Cuando llegan, dicen, hemos recibido una pesada herencia. Y cuando se va, el que lo votó dice, la verdad que me defraudó. Yo esperaba otra cosa. No es casual. A vos no te defraudan. Vos pones tus expectativas en alguien que no... Ahora también. Estamos poniendo las expectativas en un presidente que tiene un límite. Entonces, ahora estamos en el fragor de esta guerra contra el virus, que hasta diríamos que nos entusiasma la lucha para ganarle al virus, y está muy bien. Pero por otro lado, hay un presidente que, económicamente, hay gente que tiene mil pesos en el bolsillo para llegar al 27. Y no sé si lo contempla. Y hay un país que cuando yo venía para acá siempre contaba que me daba mucha tristeza cuando voy para el canal, ver toda la zona de Palermo de Joda con las sillas con las patas para arriba. Bueno, yo creo que empezó con las sillas con las patas para arriba y terminó con todos los argentinos con las patas para arriba. Miles de empresitas que se están fundiendo, gente que está quebrando. No es culpa de Alberto, o sí es culpa de Alberto. Por un lado, porque la economía argentina es un desastre, con todos los presidentes es un desastre, no la saben manejar. Y después lo más lindo es que todos los que nos hicieron mierda van a los programas de televisión a hablar de economía y cuánto va a traer el dólar como economistas. No son economistas, son viejos guitarreros y chantapufis, que en el momento en que estuvieron nos fue bien porque la soja estaba más cara y entonces se creen que ellos son los magos de sacarnos del problema. De este problema no lo saca nadie, porque hace 70 años este problema. Y todos conocemos cuál es, aunque le demos vuelta a la esquina. Pero más allá de eso, nosotros creemos que Alberto va a descubrir la vacuna. Y no, es nada más que un presidente. Y cuando es un presidente y es un hombre, hay que ayudarlo hasta ahí. Porque es un presidente. Pero que él tampoco se crea que es un MacArthur, ni que esta guerra la va a pelear como pato. Es un presidente limitado, como lo fue Macri, como lo fue Alfonsín, como lo fue Kirchner. Lo que pasa es que tuvieron la suerte Kirchner y Macri, perdón, Kirchner y Alfonsín de morirse. Entonces, como en este país además, después que te moriste dando el bronce, porque no nos olvidemos que para las Fuerzas Armadas, Videla es un prócer. Para algunos de las Fuerzas Armadas, los viejos de estos carcamanes. Entonces, realmente, todo esto tiene que ver con Tevez, el hambre, no olvidarse que una vez te bañaste con agua fría, yo muchas más, que una vez no comiste. Y pensá, cuando hablamos de virus, que acá hay una franja del Conurbano, Bonaerense, al que le han robado todo, hace 70 años que le vienen robando, y que nunca pensaron que iba a venir algo que no se miente, se cura. Y hay que ver qué pasa con esa gente. Presenta...